para entrar también un samba un samba un samba un ganso gustó la duda y también soy soy canario con el corazón latinoamericano nadie como tú me ha hecho sentir así ese coro yo no estoy muy segura con esto de cara o que pues a mí me parece la mejor idea que ha tenido paco que nosotros tenemos un restaurante familiar y un cara o que como que yo no lo veo si es que siempre va dos pasos por detrás baricarmen este es el último grito en japón si ya está en el programa de campos lo ponen ahí los viernes en nuestra gente además la gente va a un restaurante con cara o que a cantar mira primero no estamos en japón segundo ya tú lo has dicho la gente va a cantar pero es que en nuestro cara o que sólo cantas tú porque canto que te cagas si te parece dejo cantar aquella señora que hacía pegar es berrío como un huracán esa señora es maris sánchez y canta tres mil veces mejor que tú qué va a ser maris sánchez anda que no conoceré yo mar a maris sánchez la de romerías del pino que me ha gozado yo con ella y además si era maris sánchez dónde estaban los mandamas pues en el baño después que probaron tu garbanzas fusión qué plato innovador creativo asqueroso paco asqueroso garbanzas no silla huevo duro y mortadela no me extraña que no hayan podido salir del baño maricarmen lo que pasa es que tú no tienes ni idea de lo que es el negocio de la restauración mía te recuerdo que empecé en un puesto en el mercado y ahora tengo un restaurante un restaurante un garaje con mesa dirá qué quieres decir con eso maricarme porque la decoración hay que cambiarla que tiene de malo la decoración que tiene de mal a toda una fusión entre canario y saharaui tuviera eso una bastada a la gente me gusta mucho pues claro si a la gente simplona maricarmen vamos a ver ya verás que con mis ideas todo eso va a cambiar cómo que sí maricarmen que cuando yo suelte el mohapari no lo va a reconocer ni la madre que lo parió ay paco me estás asustando maricarmen vamos a ver tú te crees que la gente va a los restaurantes caros a comer no la gente va a los restaurantes caros a hacerse las mechas un restaurante de peluquería no es mala idea el paco por dios y que le vas a vender pelo en salmorejo maricarmen lo que quiero explicarte y decirte es que la gente va a los restaurantes caros a exhibirse como que a exhibirse paco que sí maricarmen tú vas a un restaurante caro y son los primeros que te encuentras un coche caro de super lujo la señora bajándose con su abrigo de visón se lo entrega al porterito para lucirse y cuando entran dentro piden un plato que no se puede ni pronunciar paco que la gente no es idiota idiota no imbécil y también es que los restaurantes de cuatro tenedores maricarmen lo que importa es la comida lo que importa es la decoración una decoración rompedora mira la nuestra rompedora no será pero ropa sí o no te pierdas como tiras el arado que estaba colgado en la pared y se cargó la mesita con la pipa y la tetera de la madre de mohamen pues maricarmen y bastante bien rota que está que esa pipa lo que daba era un aspecto del drogadicto fumado que no vea mira paco el restaurante mohamari es un restaurante económico de comida familiar y así te va como que así me va si en esta casa nunca había entrado tanto dinero espejismo maricarmen espejismo a ver cuánto te va a aguantar la clientela que tú tienes bueno y según tú cuál es la clientela que me va a aguantar pues maricarmen la gente de posición la influyente la yela la yela es cuando uno coge un avión de una isla a otra se baja y le da el aire tú lo que quieres hablar es de nadie bueno bueno pues la que sea oye la gente con perras y cómo vas a traer toda la gente con perras lumbreras maricarmen comida de diseño en un local de diseño y quien lo va a diseñar tu calatrava maricarmen sí mi cabeza es una una olla en ebullición y es una caldera a punto de explotar por eso te quedaste sin perro paco qué graciosita qué graciosita maricarmen qué graciosita ya verás que esta cabeza tiene muchas ideas brillantes y bueno ideas lo dudo pero brillante seguro te da la luz y te pareces a la farola del mar que va a llenar el mohammari de coches aparcados delante de bmv de mercedes ya verás lo que va a decir la gente y que maricarmen se montó un confesionario de coche pues no que paco cogió un restaurante de la ciudad y lo convirtió en el local más caro hay paco que para eso hay que saber y tú no tienes ni idea maricarmen la que no tiene ni idea es tuyo al menos ya sé por dónde empezar así y por dónde vas a empezar pues mira por el techo cogemos y quitamos todas esas lámparas farolas que tiene moruna el mohamed ese y las cambiamos por unas modernas niqueladas que eso gusta mucho ay paco y de dónde vas a conseguir todas esas lámparas si eso cuesta un riñón las hago yo mismo maricarmen unas palanganas de plástico vira boca abajo y forradas con papel aluminio ay paco por dios bueno y eso no es nada esto es el principio después las paredes pintadas de colores cálidos ahora vas a pintar las paredes de amarillo de naranja maricarmen coño de colores cálidos rojo malva dorado me estás diciendo que vas a pintar las paredes de dorado no las paredes no las mesas y las sillas cada uno de un color diferente para que parezca más moderno moderno no horroroso paco lo único que te falta es colgar una cabeza de toro en la pared pues mira eso no porque la cabeza de toro se llena de polvo pero mira una armadura así en la entrada tamaño natural de estilo medieval así eso sí porque eso queda como muy aristocrático como en el castillo de agua y ponemos dos antorches para que hagan juego con las armaduras pues no tampoco pero ponemos dos escayolas de columna griega forradas con neones brillantes que me dicen eso iba a parecer una casa de señorita paco señorita es verdad me falta elegir el uniforme de las camareras mira déjate de tonterías y de camarera es que aquí el único camarero que hay eres tú haré carmen era era el único camarero ahora con todo esto del diseño no voy a tener tiempo que me estás queriendo decir que no vas a servir los platos mira y esa es otra hace falta cambiar los platos innovación fusión cocina creativa cocina creativa para con maricarmen tengo pensada que una lista de platos la comanda vamos te vas a dejar paralizada paralizada no sé pero intoxicada seguro ya verás ya verás ya verás ya verás yo lo único que espero que sanidad no me cierre el retalante para entrar tambien no saludo